Se acabaron las salidas en tromba a velocidades de vértigo. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal hay que rodar a velocidades constantes de 50 kilómetros la hora y consumir el menor combustible. Al volante de sus vehículos eléctricos e híbridos, los 21 participantes del rally ecológico de Montreal se adaptan a la conducción económica. Me pongo un punto muerto y sigue corriendo bastante. ¿Y el consumo? ¿Ves? Dos litros a los 100. Junto a Pierre, su copiloto, Norman Vehick, un hombre de negocios de Quebec, se ha lanzado a la aventura del rally ecológico. Un constructor les ha prestado el vehículo. Han estudiado todas las sutilezas de conducción de un auto híbrido. Si no hacemos algo hoy, se acabarán los glaciares. Estamos conduciendo el auto del mañana. Me gusta. Y además me encantan los rallies. En el paddock del centro de la ciudad, los habitantes de Montreal estudian con interés los vehículos, todos idénticos a modelos de serie. Ahora entiendo cómo funcionan estos vehículos. Para mí, son como Lamborghinis. Después de tres días de competición, la victoria ha sido para este equipo de Toronto a bordo de un Toyota Prius. Con tres litros a los 100, han sido los más regulares. Nuestro equipo ha estado genial. Nos han ayudado bastante en los reabastecimientos de combustible, recargando la batería y asegurándose de que el generador funcione correctamente. Hemos tenido problemas, pero bueno, todos hemos sudado la camiseta. Lo hemos pasado muy bien. Norman y Pierre han terminado en octavo lugar, pero piensan regresar el próximo año. Los ganadores participarán en marzo de 2012 en Mónaco en la prueba más prestigiosa de esta Copa del Mundo de las Energías Alternativas.